Y un poco de eso vamos a estar hablando, ¿no? De lo que recién comentábamos. El Supermartes que pasó en el día de ayer, fue positivo, fue negativo, fue superado el Supermartes, pero ¿a qué costo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué una vez más el Dólar Blue está absolutamente disparado, marcando nuevos récords? Están marcando también lo que significa la intervención del Banco Central en la compra de dólares, la reserva del Banco Central. Bueno, es un combo económico realmente muy, pero muy complicado con estos números. Pero vamos a entenderlo un poco mejor. Nos va a ayudar Patricio Temperley, economista. ¿Cómo te va, Patricio? Muy, pero muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, ¿se superó el Supermartes, se puede decir, o no? Sí, fue una prueba difícil para el gobierno en medio de muchas tensiones, tanto cambiarias como también una corrida sobre los pesos en los fondos comunes de inversión, SER, que es algo que venía pasando en los últimos días, es decir, tenía un escenario conflictivo y pudo superarla, es decir, pudo renovar todos los vencimientos de deuda que habían, pero esto se dio a costa de validar una mayor tasa. Es decir, el gobierno pudo renovar los vencimientos que tenía, lo cual era importante, pero lo hizo a un mayor costo financiero, es decir, a mayor interés. ¿Tiene que ver este momento con la escalada del dólar blue o va por otro lado? Tiene completamente que ver. Nosotros pensemos que el dólar blue en junio abrió cotizando los 207 pesos, que era el mismo valor con el cual cerró el 2021. Es decir, pasaron seis meses en el medio y la inflación acumuló un 30%, pero el dólar blue ni se movió, no se alteró. Entonces, la desestabilización que está ocurriendo ahora, se veía venirle el tema que no sabía nadie cuándo iba a ocurrir esto. Todo esto empieza justamente, como mencionaba al principio, con una corrida que hubo sobre lo que se llaman los fondos SER. Los fondos SER son fondos comunes de inversión que invierten en títulos públicos que están atados a su evaluación a la evolución de la inflación. Cuando hubo una expectativa justamente de que esta situación era insostenible y había ciertos rumores de que esta deuda podía ser reestructurada, hubo una corrida, estos fondos empezaron a desarmar sus posiciones, empezó a caer la cotización de esos bonos y el gobierno tuvo que salir a respaldar el valor de esos bonos, pero como no tiene una situación de holgura fiscal, tiene déficit, tuvo que salir a emitir. Entonces ese fue un cóctel en donde si la economía ya venía borracha, se le dio canilla libre, podemos decir. Claro, exactamente. No es un buen combo. Pero, Patricio, preguntarle a los economistas qué va a pasar, siempre nos dicen, bueno, no somos adivinos, habrá que esperar a ver cómo es la reacción. Pero, ¿cuál es la tendencia? ¿El dólar va a seguir subiendo? ¿Hasta dónde? Es un mercado, recién le bajó el precio, y entre comillas porque el precio sigue subiendo, pero le bajó el precio a la cotización del dólar blue, Aníbal Fernández. Es cierto, es un mercado muy chico, eso es cierto, es muy volátil, pero ¿qué es lo que va a pasar? Es cierto que el mercado del dólar blue es un mercado pequeño y es un mercado muy especulativo, es decir, se mueve con poco volumen. Claro. Pero también es cierto que los dólares financieros, que son dólares bastante representativos, porque mueven mucho volumen de dinero, que son los famosos dólar bolsa, el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, tocaron los 250 pesos más que el dólar blue todavía. O sea que la situación no está solo en uno de esos mercados que están funcionando mal, sino que es más generalizada. Por supuesto que las perspectivas no son del todo positivas, teniendo en cuenta las últimas medidas del gobierno sobre restricciones a las importaciones y el endurecimiento del cepo. Bueno, esto también hizo presión, ¿no? Bueno, eso golpea sobre las expectativas. ¿Cómo? Disculpame, digo, ¿este cepo al dólar, a las importaciones, a las industrias, digamos, ¿también hace presión? Hace presión por el lado de las expectativas, porque el gobierno, lo que, digamos, mostró sus cartas cuando lanzó esta nueva comunicación en el Banco Central, en realidad, sobre el endurecimiento de las importaciones, que lo que estaba mostrando es que durante el próximo trimestre o cuatrimestre no va a tener dólares porque se le acaba la cosecha gruesa, todavía no llega a la cosecha fina. Ahora, por suerte, se aprobó la revisión del Fondo Monetario y que apruebe un desembolso, pero eso no es suficiente. Entonces, por el lado de las expectativas, golpea porque, obviamente, hay una... Se suma un factor adicional a lo que ya veníamos mencionando de la corrida sobre los fondos de inversión que desestabiliza el dólar blue y, al mismo tiempo, ya actúa en el presente porque hay muchos importadores que no van a poder acceder al mercado de dólares oficial y van a tener que acceder o al financiero o al blue, alguno de los dos. Patricio, ¿es posible que baje el dólar blue o no? Siempre cuando hay una corrida y uno está en medio de ella... ¿Esto ya es una corrida? Es factible... Esto es una corrida, sí. Pensemos que el dólar blue aumentó 40 pesos en el lapso de dos semanas. Sí, sí. Lo que hay que analizar es cuando hay una corrida es muy frecuente que ocurre lo que los economistas pasamos a traducir muchas veces se llama un overshooting. Esto quiere decir que sobre reacciona el precio de una cotización. Entonces, es probable que lo que estemos viendo ahora haya sido una sobre reacción de toda la situación que estuvo controlada por seis meses. Ahora, eso puede ocurrir en el lapso de esta semana o la semana que viene. Una vez que se vuelva a acomodar el precio es probable que con un camino más suave continúe la subida del dólar blue a no ser que haya algún escenario muy disruptivo porque como bien mencionaba la situación macro no es favorable. La inflación es muy alta el dólar se había mantenido atrasado las expectativas sobre las medidas del gobierno no son favorables tampoco y recién la liquidación de divisas empieza a ingresar a fin de año. Entonces, hay un bache de tres meses esto el Banco Central lo conoce y por eso está tomando estas medidas en donde la situación va a estar realmente complicada. De hecho, las perspectivas era que la situación cambiara y empiece a tensionarse durante agosto y septiembre y a fines de junio ya empezó mediados de junio a complicarse. ¿Se están tomando estas medidas para evitar una devaluación? Así es como en la economía uno muchas veces o ajusta por precio o ajusta por cantidades como no se quiere ajustar el precio del dólar oficial empiezan medidas como el endurecimiento de importaciones para bueno, justamente no alcanza para todos con este nivel de tipo de cambio oficial entonces hay que restringir. Patricio es un verdadero placer muchas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¡Gracias!